La Junta Administradora del Agua Potable Regional Cogitambo en Ecuador gana el premio CLOXAS a la gestión comunitaria del agua 2021 tras una convocatoria realizada por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento CLOXAS. Nos congratula dar a conocer a la ciudadanía de Azoz, la provincia y el país, que una vez más la gestión realizada por mi representada, la Junta Administradora de Agua Potable Regional Coitambo ha merecido un reconocimiento y esta vez a nivel de Latinoamérica y el Caribe con el premio CLOXAS 2021 a la gestión comunitaria del agua, concurso que fue convocado por la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento CLOXAS en el mes de mayo del 2021 que contó con la participación más de 70 OXAS, organizaciones comunitarias de servicio de agua, de saneamiento de 15 países. Esta postulación se efectuó mediante el envío de información. La postulación se realizó mediante el envío de información con su respectiva evidencia, videos, documentales, testimonios de ejes relacionados con la organización, administración, operación y mantenimiento, políticas de conservación de fuentes hídricas, políticas ambientales, etcétera. La misma que fue valorada por la Comisión Calificadora a nivel internacional, integrada y representantes de la Fundación Avina del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, de CLOXAS, obteniendo conjuntamente con la Junta de Saneamiento Posta Aviraro de Paraguay los premios CLOXAS 2021. La Junta recibirá este reconocimiento el próximo domingo, donde también se le realizará la entrega de un laboratorio portátil de análisis del agua. Este premio es el resultado de 28 años de trabajo que ha realizado la Junta de Agua de Cogitambo. Aquí está reflejado el esfuerzo de toda la gente de Cogitambo, de los líderes y dirigentes comunitarios de las instituciones que apoyaron la construcción del sistema. De los presidentes y directivas de los líderes de las organizaciones desde el año 1993, del equipo de trabajo que integra la planta administrativa de la institución. En fin, es el resultado de un trabajo colectivo con los objetivos claros como lo es el servicio de agua potable en cantidad y calidad para nuestra población, todo lo cual nos hace sentir orgullosos de formar parte de este sistema. Por ello, hacemos una cordial invitación para que nos acompañe en el acto formal de la entrega de este reconocimiento este día domingo 24 de octubre a partir de las 9 horas en este mismo local, acto que contaremos con la presencia de delegados de CLOXAS y delegados de la Fundación Abina. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.